Desde el Parque Santander se dio inicio a una marcha organizada por los jóvenes luego de una mañana de movilización liderada por las unidades de trabajadores de la ciudad. Nuevamente las representaciones culturales se tomaron las calles de Cúcuta. En esta ocasión se contó con la participación de un grupo de mujeres pertenecientes a Sofam Intercuc, un colectivo que trabaja por el cumplimiento de los derechos de la población privada de la libertad. Una asociación de familiares y amigos de la cárcel de Cúcuta. En este motivo nos encontramos en esta movilización por la lucha de todos los privados de la libertad, por la resocialización y por la contra del Estado que los reprimen a ellos. El recorrido finalizó en el puente Carlos Ramírez París al costado del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta donde se realizó un nuevo mural. Allí un líder juvenil envió este mensaje. Y venimos también con un mensaje que respeten a la Guardia Indígena y a la Minga Indígena. Nosotros somos vándalos, somos ciudadanos, somos estudiantes, maestros, jóvenes en general que nos cansamos de un país con un gobierno indolente que piensa que todo el mundo vive en Suiza y no, vivimos en Colombia. Durante el desarrollo de la marcha se presentó un incidente en el cual algunos de los manifestantes denuncian que se trata de un policía infiltrado. Frente a la situación, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Capítulo Norte de Santander, expidió un comunicado en el que rechaza estos actos de intimidación. En el marco del desarrollo de la manifestación pacífica, cultural y artística que vienen desarrollando los jóvenes de la ciudad de San José de Cúcuta, en el marco de la movilización nacional, hoy fue retirado de la marcha y entregado a la Defensoría del Pueblo Regional de Norte de Santander, el señor Mario Josef Rodríguez, miembro activo de la Policía Nacional adscrito a la CIPOL, el cual se encontraba armado tomando fotografías y filmando a los manifestantes. Por su parte, el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de un comunicado de prensa, afirmó que realiza de la mano con todas sus especialidades, actividades ceñidas a la ley para evitar acciones vandálicas que atenten contra la integridad de las personas, el daño al patrimonio cultural, así como a la infraestructura pública y privada, y respondió ante la denuncia del Comité de Defensa de los Derechos Humanos. La Policía Nacional respeta y acata lo emanado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, contando con el acompañamiento del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, como garantes de los procedimientos policiales. De momento, una parte de la comunidad cucuteña se encuentra preocupada por este tipo de acciones y se desconocen más detalles sobre las razones por las cuales se dieron estos hechos. La Policía Nacional respeta y acata lo emanado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia,